El Chulapa Vean bailitos lindos de las mujeres El RPM Music Pop De donde borra y de los partimos como un lape Galaxy Music Mercenario El Camel Un Camel AK-47 Records Lo me juro todo el reparto Pero yo soy yo, 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 yo Pero yo soy yo, pero yo soy yo Pero yo soy yo, pero yo soy yo Yo soy yo, pero yo soy yo Pero yo soy yo, pero yo soy yo Mijiti Yo voy a hacer una pregunta ahora Las personas que han escuchado el estreno Los proyectos con heavy esports con la mano arriba La vida es un subida Y no te deseo más Y te quieres regresar Ay ojalá Ojalá que te vayas Bien pero bien mejor Bien pero Ay ojalá 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 que te vayas Como monsieur Me dejó Meu muốn I Lo 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 ¡Aplausos! 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 La mujer que tiene calor esta noche la vamos a abrir. La que tiene calor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10. Son como dientes, la hija de Japa. La demás que estamos viviendo. La que tiene calor, hoy, se va menos a cumplir una violencia de tiempo. De todas las llamadas, la primera, la primera, la primera, la primera, la primera. Camino, sino ahora igual a 10, 9, 9, 10, 10, 11. ¡Aplausos! ¡Aplausos! De todas las llamadas que estamos viviendo. Los primeros de contacto süreran los médicos y cálculo, ¡Vamos! ¡Vamos! Esto voy a hacer al vivo, pero ugu挑战 ¡Vamos! ¡Nos somos buenos equipos Desafonjados ¡Gracias! 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 ¿Ve así? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ve así! Esa encodingola El Chulapa Es el baleo lindo de las mujeres RPM Music Papi Es un deporde de los patin spent como un Québec Galaxi Music Mercenario En Camar Un cover AK-47 Records Lo más uno, todo el reparto